¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva aventura y bienvenidos a la segunda parte de Sombras de Mordor. Es decir, ahora estamos en Sombras de Guerra. Segunda parte de, obviamente, el juego del Señor de los Anillos que protagoniza Talion y Celebrimbor. Y lo cual, para lo cual, básicamente no es canon la historia del Señor de los Anillos. Es una historia totalmente inventada, pero se toma muchas licencias. Tiene algunas cosas ciertas, como que Celebrimbor fue un herrero de la segunda edad, el mejor herrero de la segunda edad. Que lo entrenó Sauron para que fabricara joyas, lo engañó para que fabricara el anillo único. En fin, esas cosas sí son ciertas. Obviamente, el libro es completamente cierto. Pero que la historia propia con Talion y Celebrimbor se toma su licencia y es totalmente inventada. Así que nada, vamos a iniciar una nueva partida. Que, por cierto, este juego tiene dos expansiones. Tiene la espada de Galadriel y la desolación de Mordor. Que son dos historias completamente... ¿Cómo decirlo? Son historias independientes porque mirad lo que dice una. Y se juega como Varanor para completar su misión en la que deberá abrir un segundo frente en el desierto del Isla. En su guerra contra Mordor. Y la espada de Galadriel juega como la asesina elfa Elthariel en su misión para derrotar a los Nazgul. Y dices tú... Ah, para derrotar a los Nazgul. Ok. Son hombres de guerra. Juega como Talion en su misión para derrotar a Sauron y conquistar Mordor. Fíjate la cosita como es. Este juego, ¿vale? Tiene una cosa. Y es que tiene tres actos. ¿Vale? Y cuando te pases el juego se libera el cuarto acto si no me he informado mal. Y cuando te lo pasas y has recogido ciertas cosas sale una escena secreta. No sé yo si voy a hacer eso. Quiero decir, yo creo que vamos a ir por el final normal y punto. Y ya está, ¿no? Con ver cómo termina y ya está. Pero si veo que me divierto mucho, veo que merece la pena y tal. A lo mejor hacemos hasta ahí también. Así que nada, vamos a empezar. Sombra de guerra. Dificultad obviamente normal. ¿No? Porque se puede... Sí, fácil, normal, némesis, aparición y brutal. Que es lo peor. Vamos a jugar en normal, obviamente. La experiencia normal. Los enemigos no caerán fácilmente. Y es probable que experimente todo lo que puede ofrecer el sistema némesis. Vamos allá. Anteriormente. Nos va a resumir lo que pasó en el primer juego. Este juego lo jugué un poco, pero no me lo pasé. Tuve una familia antaño. Una esposa. Pero qué bonitas son. Y un hijo. Y los enterré junto a todos los que conocía. ¡No! ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Has sido apartado de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Tú y yo estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media y los anillos de poder. Quellebrimbor, el mayor herrero de la Segunda Edad. Sauron te engañó para que crearas los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. Así terminó el primero. Diciendo, es hora de que haya un nuevo anillo. Prólogo, el nuevo anillo. Nunca se llegó a crear otro anillo. Jamás. Jamás. El mundo de los hombres. Acaba. Lo he visto. Lo he percibido. En los fuegos del monte del destino. Un montaraz y un espectro, unidos en la muerte, crearon lo único que podía desafiar al señor oscuro. Un anillo de poder. Pero el poder ciega a quienes lo buscan. Y aún las más fuertes ataduras se quiebran. El futuro que he visto no debe suceder. ¿Qué le brimbo? La muerte vuelve a llamarte, Montaraz. ¿Qué respondes? Talion. Talion. Son preciosas. ¿De dónde las has sacado? Todavía me quedan amigos en Condor. ¿Qué pasa, amor mío? El pasado es el pasado. No puede cambiarse. Debemos dejar este sitio. Podemos irnos. Ya. Demasiado tarde. Ya estamos muertos. No. 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 Despierta, Talion. El Espectro te llama Yo te llamo ¡Espectro! ¿Dónde estás? Han hecho a Talion muy parecido a Aragorn Dice tu nombre Talion 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 Vale, encuentra a Celebrimbor ¿Qué? Es que me va a ver de enfrente ¿No? No, 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 no. Es el mismo sistema de combate ¿Qué? 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 ¡Ahí está! Pues estaría Arañas ¿Qué es lo que te han hecho? Nos has hecho esperar ¡Suéltalo! Una araña no libera a su presa, Montaraz A menos que se presente una presa o un millón Te he llamado por una razón Quiero que me lo devuelvas ¡Ahora mismo! Eres valiente Para ser un hombre Pero no será tu espada la que lo salve ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir Yo ya lo he dado todo No, todo no Al menos aún ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo a cambio del espectro? Y despertarme a su lado en tu telaraña Ella la araña Siempre cumple su palabra Es ella la araña Yo tampoco lo entregaría ¡Espera! ¡Daleo, no! Toma tu premio Me impresionas, Montaraz Mucho ha de significar para ti Coge a tu títere antes de que muera Nos has condenado, Talion Su poder ya era inmenso Y ahora le has dado el mío He depositado toda mi fuerza vital en ese anillo Debemos recuperarlo, pues ¡Cella de araña! La guerra que viniste a librar no está aquí El anillo se ha perdido Mira, pues Hacia Minasith Y los ejércitos del Señor Oscuro Mira hacia el Palantir Sauron No se detendrá Hasta que toda la Tierra Media Sea dominada Debemos proteger el Palantir La verdad es que nunca supe si Ella y la araña se transformaba de verdad En una humana para Para engañar y cosas así No lo sé a ciencia cierta Vamos a ver si la visión de la araña es cierta Esperamos, como no es canon Pues tampoco me lo voy a preguntar Así que Así que Vamos a ver Cómo hacemos esto Primer acto El asedio de Minasithil La araña nos ha mostrado la verdad Gondor no puede perder su última fortaleza en Mordor Impresionante ciudad La Tierra Media Sombras de Guerra Comenzamos La prioridad es el Palantir Debemos recuperarlo antes de que caiga en manos de Sauron Con él sus ejércitos serían imparables El destino de la ciudad no importa No voy a dejar que los masacren como a mis hermanos en la Puerta Negra Debemos hacer algo Eliminar a los capitanes debería dar tiempo a los gondorianos Y podría llevarnos hasta el Palantir Encontremos a un gusano y hagámosle hablar Vale, lo primero Vale, estos son los capitanes de Sauron que lideran el asedio Interrogar a los gusanos Proporciona información Pulsa X para obtener información de este capitán Obtener información Hace que vea sus debilidades Va, va, va Lo típico Ya sabemos cómo funciona, ¿vale? Takra el Belicioso Vale, y ahora tenemos por aquí Tenemos el ejército, ¿vale? Como siempre Tenemos aquí Esto de aquí, ¿vale? Y estos son como los Estos son los que lideran esta ciudad, ¿vale? Hay que evitar que Supongo que mueran o algo No lo sé muy bien A ciencia cierta Ya os digo No me pase este juego Y aquí tenemos Puede ser dañado por ejecuciones y por ataques sicilosos Esto es que su clase es avanzada Y a prueba de ataques a distancia Es ignizugo, antiveneno y hasta a prueba de bestia Es decir, no le dan miedo los cargos Ni los graus ni nada por así, ¿vale? Es inmune, literal Luego tenemos las misiones Que está bloqueado de momento El personaje con su sistema de habilidades En combate, depredador a distancia Espectro, montura e historia Estas son las habilidades por historia Buja espectral, ira élfica Paso de sombras Llamar al adeptos Y dominar capitán ¿Vale? Lo que está en amarillo Obviamente como esto Encuentra todos los artefactos gondorianos ¿Vale? En plan de... Aumenta la probabilidad de recibir gemas de mayor calidad Esta es otra cosa de historia ¿Vale? Amenaza de muerte En fin Cositas El inventario todavía no tenemos Guarnición No podemos Guía Apénd... Guía No sé qué significará la guía Ah, vale Apéndices Básicamente Puertas de Ithildim Telaraña del destino Esto es lo que nos abre una escena secreta Esto no, esto no Pueblos libres Cultura orca ¿Vale? Lo que no veo son... Bueno, a ver Cuando ya terminemos esta especie de tutorial Vamos a irnos de aquí Vamos a ir full historia ¿Vale? Las cosas que tenga que coleccionar y demás Las haré fuera de cámara Vámonos de aquí Por aquí Por aquí Coño Es la aparición Creía que estaba muerto ¿Dónde está? Dale en el arco Ah, vale Gracias Puedes dejar de moverte, hermano Gracias Hasta luego Voy a coger flechas Vamos por aquí Derrota Detona barriles de Grof Es verdad Los barriles de Grof Los putos barriles Vamos por aquí Y entramos a la ciudad Ahí está Ahí está Es redonda y azul La llaman la piedra vidente Si la veis Avisadme a toda prisa Y no la toquéis Voy a repetirlo No la toquéis Si no os mata la piedra Lo haré yo mismo A ver si consigo Ahí está Ahí está Hasta luego Vais a huir Se ve que sí Derrotar capitanes Permite a Celebrimbor Forjar un equipo poderoso Vale Ahora ya no tenemos Veis Urfael La espada de Talion Y esta es una espada Rojirrin Un diseño basado En las espadas De los jinetes de roja Vamos a coger Capas y demás Es decir Ahora Hay un montón Ahora tenemos equipo Vale Equipo de Coger espada Coger daga Ya no son runas Ahora es que Hay que coger las espadas ¿Por qué estás aquí sola? Atraparon a mi unidad Anoche En la ciudad baja ¿Cuántos seráis en total? No los suficientes Mina Sicil Aún resiste Estamos a punto De perder La ciudad media Cerrarán el portón Si no lo han hecho ya Tenemos que llegar arriba Lo antes posible Caminaré Tras de ti Espera ¿Cómo te llamas? Idril Talion No te quedes a la zaga Talion Ya hemos perdido Muchos hombres Sigue Idril Ya voy Ya voy Voy lo más rápido Que puedo ¿Vale? Vale Adiós Adiós Este tío Se está quemando Todo el rato Vamos 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 Vale Hay que rescatar A este otro Ah Bécil Hasta luego Botorco Vámonos 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 Vaya pedazo de ciudad Parece que es como La última ciudad De De los hombres En la propia Mordor A ver, es que corre más que yo, hija puta No puedo hacer mucho más tampoco Quitaos en medio, cojones ¿Ya está? Ah no, me quedan estos dos Vamos, 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 vamos ¿Dónde está el portón? Pero si es que corre como un puto diablo, yo no corro más Vas demasiado adelantada, coño Es que todos los NPCs corren más que yo, coño ¿Qué vamos a hacer? Ataque potente, mantén cuadrado hasta que aparezca la aguja y suéltalo ¡Ah! ¡Hostia! ¡Venga, coño! ¡Moríos! ¡Hasta luego! Vaya flechazo en el costado ¡Hala! La muralla interior es la más fuerte Y tenemos el doble de arqueros No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad Nuestro pueblo ya ha repelido otras veces a Sauron Pero no sin perder algo para siempre Ya, eso es muy cierto Ve al Gran Salón Asegúrate de que las llevan a Sauron Es su hija que sí Un montarazo de la Puerta Negra Oí que habéis muerto a Sauron Oí que habéis muerto todos Oíste bien Si vienes a luchar por Minas y Firmont Preséntate ante el Capitán Baran No he venido a unirme a tu ejército, General Sino por el Palantir Para protegerlo Protege la ciudad Y el Palantir estará a salvo No obstante Estamos atacando a los Capitanes Enemigos en la Ciudad Baja ¿Quieres sembrar el terror entre sus filas? Sí Ya es hora de que saboreen el miedo Los hombres están reunidos, General Pues habrá que darles miedo Punto de habilidad Vale Sí, ya sabes No hace falta que nos digan los puntos de habilidad Para desbloquear la habilidad Agilidad élfica Vale, es que hay que comprarla por cojones Tenemos que asegurar ya el Palantir La ciudad es débil y no aguantará mucho tiempo No podemos dejar a los condorianos a su suerte Castamir tiene razón Al proteger la ciudad, protegemos el Palantir Mira Las torres llevan su marca Esas fueron mis torres Ahora la corrupción de Sauron se extiende más allá de Mordor Se burla de mí Le permiten ver No sin el Palantir Asegura el Palantir Completa misiones para evitar que el Palantir caiga en manos de Sauron Las misiones de historia se indican mediante el icono Ese blanquito con exclamación Vale Además Mordor está repleto de capitanes a los que puedes dar caza para obtener experiencia y equipo Puedes localizar a los capitanes en el mundo por medio del icono de carabela con forma de cráneo O realizando misiones némesis Resalta la misión de historia y luego pulsa X para convertirla en tu objetivo Vale Misión de historia Es esta de aquí Los ojos de Sauron Las agujas de Mina Sifil están corrompidas por la influencia del Señor Oscuro Por Izzica el Haedir y debilita el poder del Señor de Sauron sobre la ciudad Vale Se hace que las misiones principales se ponen así Estos son capitanes Estos son Misiones de misiones secundarias Vale Actualización Bueno, de modo fotografía me suda la palla La verdad Misiones Vale Un 8% llevamos historia Ahora mismo Vale Estas son las expansiones Ok Vale Cambiaremos las tornas de la guerra Vale Los Haedir no son sino pobres imitaciones del Palantir Pero podemos volver la creación de Sauron contra él Esas torres nos permitirán Las purificaremos y las haremos nuestras Aquí vemos aquello que se ha perdido Y aquello que se perderá Si permitimos que vuelva su corrupción Los Haedir te permiten localizar artefactos perdidos y recuerdos del pasado de Mordor Recuerdo de ella la araña Estas cosas son las que tenemos que coger Vale Para sacar el final Para sacar la escena secreta Unifielding Esta ciudad se edificó sobre las ruinas de mi reino Aunque algunas cosas aún perduran Esos son mis túmulos ocultos a los ojos de Sauron Allí te mostraré por qué necesitamos mi anillo Vale, básicamente ya tenemos el viaje rápido Aquí tenemos una nueva misión principal La sombra del pasado Descubre el antiguo almacén de Celebrimbor Y explora los recuerdos de sus pasados Enfrentamientos con Sauron Recompensa, habilidad, ira élfica Luego aquí tenemos otro de estos Para purificar Y lo de ella la araña Ah, mire, aquí tenemos esto Obtenidos en esta región 0 de 3 Hay 15 Y hay 3 repartidos por cada región Vale Y recompensa por colección Es decir, nos dan un punto de habilidad Por conseguir las 3 Esto seguramente lo haga fuera de cámara Vale Y aquí tenemos otra Vamos a hacerlo así Vale Es decir, voy a ir a por esa Es decir, vamos a ir a por Oh Dios mío, Karagors Pronto llegamos Básicamente lo que quiero Me importa bien poco ahora mismo Es que ahora mismo no me interesa, hermano Ay, mierda, no Bubol Que sí, que sí Lo que te digas Ah, no me dan nada No me da igual ahora mismo Solo quiero descubrirla Mato a rey Ya está Esto es mucho mejor Tío, subir así La verdad Es mucho mejor Subir así ¿Dónde está? Ahí Es un Ithildin Otro recuerdo De hielaraña Y ya está Vale Lo dicho Los recuerdos de hielaraña Los haré fuera de cámara Voy a coger esto No, avanzar tiempo no No quería eso Quería Hacer así Ah, me han Me han transportado Vale, vale Me han transportado aquí Lo que quería era Venir aquí Me interesa bien poco Que no me interesa Coñita de en medio Vale Ahí estamos Es más rápido Que el primero Me da igual Por donde trepar Mientras llegue A mi objetivo La verdad Uy, uy Quito, quito Vale Vale Uno Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Y ahí hay otro Recuerdo De hielaraña Vale Punto de habilidad Conseguido Un momentito Vamos a ver Aquí el personaje Que no quiero skins Que no Que me da igual Ejecución Esta me va a servir mucho Detonar Lluvia de dagas Jinete de caragors Esto ya está cogido Pues Obviamente Quiero La puta ejecución Obviamente Cuando la potencia Este entera Triángulo Círculo Para ejecutar Un enemigo Y ya está Eso está bien Vale Ahora Vamos a hacer Esta misión Y dejamos El capítulo Por ahí ¿Qué está coño? La sombra Del pasado Comencemos Esta va a ser La última misión ¿Vale? Del capítulo De hoy Encuentro Los antiguos Túmulos De Celebrimbor Tampoco Es que sea Muy complicado Esto Vale En otro tiempo Mi ejército Marchó Sobre Mordor Enterramos A nuestros muertos En túmulos Como este Los mejores guerreros Se conservan aquí Protegidos Por una magia Poderosa Y utilizamos Todas nuestras artes Para traer Las virtudes Elficas A nuestro lado ¿Y teníais El anillo único? Sí Y con él Yo forjé Un ejército Y además Lideré El ataque Contra Saúl Anda mira Habilidad desbloqueada Ira élfica Mata enemigos Para ganar ira Cuando la ira Este llena Pulsa L3 y R3 Para desatar La ira Élfica Durante la ira Élfica Pulsa repetidamente Cuadrado Para matar A soldados Orcos Rápidamente Mantén Cuadrado Ante un capitán Enemigo Para infligirle Graves Años Puedes dirigir Tu ataque Con el joystick También cuentas Con potencia Y puntería Élfica Y limitadas En trasera La élfica Cuando Sauron Cuando Sauron Sauron Reveló Su traición Me rebelé Contra él Me cegaba La ira Y quería Castigar Su deslealtad Sauron Su deslealtad Su deslealtad Su deslealtad Venga coño, rápido No está mal Bueno, el Nota era una bestia Dudo que le brimbo Vaya El nuevo anillo Nuestro anillo No está corrompido por su sombra Es perfecto ¿Y ahora? Ah, misión cumplida Pues ya está Anda Vale Olé La Sombra del Pasado Revive la historia de la Primera Guerra de Mordor entre Celebrimbor y el Señor Oscuro completando las misiones de La Sombra del Pasado Al completar todas las misiones obtienes la Runa del Señor de la Luz Si las completas a la perfección recibes el Martillo del Señor de la Luz Puedes colocar las gemas en un espacio de equipo para obtener bonificaciones Vale Insertar gema Arma más 10% más de daño con esta arma Vale Ah no, esta de aquí Arma 7,5% más de probabilidades de obtener Miriams al matar enemigos con esta arma Vale Espérate porque tengo más cosas Como otro punto de habilidad Contraataque perfecto Los contraataques en el momento justo derriban a los enemigos Hostia, esto está muy bien Vale, brutalizar Obviamente he desbloqueado esta Contraataque perfecto Si, ¿por qué no? A ver Es que lo derriba directamente Gracias al anillo Único que Lebrimbor era casi imparable en el campo de batalla Rememora sus hazañas derrotando a 30 enemigos Estos son Misiones de Kelebrimbor Aglar, debes desbloquear la habilidad brutalizar Vale, vale, vale Vale, vale Dejame mirar una cosita Un momentito, vale A ver ¿Qué más? Ah, mira Dice Desvela la verdad del pasado Vale, vale, vale Pregunta, pregunta Esto es lo que estaba yo buscando Ruz Revive el poder y la ira del anillo único Esto ya está La piedra viviente Minasicil está bajo asedio Encuentra el palantir antes de que caiga Vale Pues Chicos Chicas Supongo que para el próximo capítulo Haremos las misiones de Kelebrimbor Vale Antes de la principal Porque es interesante Es interesante conocer esta historia también Vale Porque es de Kelebrimbor Es como revivirlo Es como cuando buscábamos en las misiones principales Los objetos de Kelebrimbor que nos desvelaban su pasado Pues esto también es importante porque vemos también su historia Lo cual es importante también supongo que para este juego Así que tenemos tres Que es Maedad Debes desbloquear la habilidad Golpe de sombras Esta ya la tenemos Desbloqueada Tenemos que Al que desbloquear Brutalizar Y en esta Golpe de sombras Vale Dejadme mirar un momentito El personaje Brutalizar Está aquí Vale Golpe de sombras ¿Cuál es? Hostia Vale Bastante Hay que ir bastante lejos aquí Hay que ir bastante lejos Vale Ok Pues Me voy a teletransportar aquí Vale Para coger el recuerdo de ella a la araña Fuera de cámara Por supuesto Y en el siguiente capítulo Continuaremos Pues desde aquí Una vez cogido Todos los recuerdos de ella a la araña Voy a ver Cuál es el primero A ver si Estos recuerdos Nos cuentan algo Y si es así Pues también haremos También meter en vídeo Estas cosas Estas dos únicas cosas Son las que haremos Vale Las misiones de historia Las de Celebrimbor Y las de ella a la araña Porque presupongo Que estas misiones Nos contarán más lore Que es importante De ver Supongo Pero bueno De momento voy a hacer esta Fuera de cámara A ver que me dice Así que nada Chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Nos vemos en el próximo capítulo De Sombras de Guerra Hasta otra zagales